Empieza una nueva temporada de Masterchef Celebrity y esta vez las celebridades no serán reconocidas solamente por los seguidores que tienen, sino también por el sazón en la cocina. Hablamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. En esta nueva temporada de Masterchef, el mind y cada una de ustedes, ¿qué se lleva de esta cocina? Yo me llevé un juego de tenores, lo más lindo de la cocina, no mentira, me llevo una experiencia muy bonita, yo creo que fue un paso gigantesco ahorita en el tema de la independencia, de saber cocinar, de un tema tan elemental, lo que significa la cocina, como decían aquí, que por medio de la comida vos transmitís lo que sentís, así que cuando vos transmitís amor, se va reflejado en eso, entonces me llevo eso sobre todo. Cosa nueva de esta temporada, tremenda gastronomía, tremendos retos, muchísima diversión. Chequito, Acosta, en esta nueva temporada de Masterchef Celebrity, ¿qué podemos esperar de ti como con ese sabor, ese sazón que traes, además de tu buena música y tu buen humor? Mucha recocha, mucha diversión, mucha música, aquí mi mamangallo que viene fue a cantar, no a cocinar, pero no, es una experiencia bonita, obviamente de mucho trajín. Durante el lanzamiento también nos contabas que además de que eres muy apasionada por la cocina, como que también aprendiste eso que me decías ahorita, temas de manejo del mal genio, del estrés, ¿qué más te llevas acá de Masterchef? El estrés no, porque yo normalmente no soy ni mal geniada ni estresada, yo soy todo lo contrario, yo soy súper llorona, estoy súper emocional y todo, entonces eso me costó mucho, porque yo nunca en la vida había estado en un reality, yo nunca había estado en nada parecido, nunca me había sentido como filmada todo el día, grabada, o sea, eso de verdad es muy teso, o sea... No, yo creo que todos en la casa se tienen que preparar para reírse, para llorar, para aprender muchísimo, porque yo sé que uno, como televidente, también aprende mucho viendo estos programas, hay mucho nivel, hay mucho humor, hay mucho recocha, pero hay mucho nivel, eso me angustiaba un poquito a mí. Nuestros participantes son los que hacen el formato, ellos son los que hacen el programa, y ya por el hecho de que sean ellos unos participantes distintos a los anteriores, ya tenemos historias distintas por contar, momentos distintos por compartir, explosiones de felicidad y de humor y de lágrimas y de presión. Un saludo para todos los amigos de Colombia.com, un saludo, un abrazo muy fuerte, un saludo y un abrazo muy fuerte, no se pierdan MasterChef Celebrities desde el 14 de septiembre, 8 de la noche, sábados y domingos.